Hola Doneteros, bienvenidos a una nueva entrega del curso de Azure. Soy Alberto Picasso y con este vídeo vamos a cerrar la parte de introducción a Azure y va a consistir en cómo gestionar nuestra suscripción y cómo invitar a otros usuarios a colaborar a nuestra suscripción, tener acceso a nuestra suscripción. Con lo que, bueno, si vemos el panel de Azure que ya hemos visto en vídeos anteriores, lo que habría que hacer es buscar en todos los servicios y buscar suscripciones. Aquí le vamos a dar una estrellita para tenerla siempre ahí porque, bueno, si eres administrador de la suscripción te va a ser bastante útil. Entonces le damos ahí a suscripciones y veremos las suscripciones que tenemos con este usuario. En esta vista podremos ver todos si están activos, deshabilitados y los roles que podemos filtrar, ¿vale? Y las suscripciones a las cuales tenemos acceso, ¿vale? Mis roles amenizados de la cuenta, este es el costo actual y el estado que viene. Entonces si pulsamos dentro de la suscripción veremos un gráfico de costes para ver en qué se nos está yendo el dinero, ¿vale? El servidor, pues bueno, y luego pues toda la previsión de gastos que tenemos. Pues en principio por ser MSDN tenemos 130 euros de gasto en Azure al mes y esta es la previsión de gastos que nos da Azure pues con los recursos que tenemos actualmente, ¿vale? Entonces por un lado aquí veríamos pues los datos del costo actual. Si le damos aquí a facturas veríamos un listado con las facturas que ya tenemos y si le damos a control de acceso IAM, ¿vale? Aquí es donde daremos acceso a otros usuarios. Aquí vemos que usuarios tengo yo añadidos a la suscripción pero si le damos aquí a agregar, ¿vale? Pondríamos, seleccionaremos un rol pues si queremos que sea colaborador o lector o cualquiera de estos roles o si quieres que sea propietario y que pueda hacer lo que tener acceso completo o a hacer lo que sea con la suscripción, pues nada, le darías a que propietario, le darías aquí al correo. No tiene por qué existir en el Toactive Directory, por ejemplo, puede ser correo arroba correo punto com. Por supuesto es inventado pero yo seleccionándolo aquí y dándole a guardar le enviaría una invitación a su correo que tiene que aceptar para que aparezca dentro de los usuarios, ¿vale? Entonces una vez que haya aceptado, bueno, cuando le debemos enviar aparecerá aquí y una vez que ya haya aceptado podemos darle permiso de coadministrador o cambiarle el rol o lo que sea, ¿vale? Entonces si ese usuario logara con su correo pues ya vería todas las suscripciones. También se pueden dar permisos a nivel de recurso. Digamos que yo no quiero darle permisos a nivel de suscripción pero quiero darle permisos a nivel de recurso. Entonces si yo me voy aquí dentro del recurso, de curso de Azure, ¿vale? Podríamos ver el control de acceso, ¿vale? Y como podéis ver estamos en grupo de recursos con lo que si le damos a agregar un usuario le estaremos agregando a este recurso y no a la suscripción entera, ¿vale? Eso es importante porque muchas veces creéis que le estoy dando permisos a nivel de suscripción pero lo estoy haciendo a nivel de recurso con lo que no puede hacer muchas acciones a lo mejor de un service connection o cualquier o un deployment o lo que sea y no tiene permisos para hacerlo, ¿vale? Por otro lado, si entramos a través de la suscripción vamos a ver qué más podemos podemos hacer en el menú, ¿vale? Bueno, los métodos de pago, la información del asociado, los recursos que tiene la suscripción, que si le damos aquí aparecerían todos los recursos, los usos y cuotas, aquí podemos configurar usos y cuotas por usuario, ¿vale? Aquí tenemos todas las cuotas del servicio, máquinas virtuales, ¿vale? Y aquí podemos ver solicitar un aumento, ¿vale? Una vez que alcanzas la cuota de tu suscripción, ¿vale? Estos son los certificados de administración, ¿vale? Estos son, si queremos cargar certificados, pues SSLs o lo que sea, entonces le daríamos aquí y cargaríamos el certificado CER, ¿vale? A nivel de suscripción, ¿vale? Y luego, pues nada, implementaciones, pues todas las implementaciones que se han hecho en la suscripción, ahora mismo no hay implementaciones, pero si os hubiesen hecho deployments estarían aquí y poco más. Quiero decir desde aquí, pues si se han producido eventos, podemos filtrar aquí, ¿vale? Pues si tuviéramos en la suscripción una Logic App, una Azure Function o cualquier cosa estarían aquí, estarían aquí reflejadas porque primero te tienes que crear un evento y ponerlo, por ejemplo, un evento de Event Hub y aquí pondrías el nombre del Event Hub y ya estaríamos tras creando los eventos. Esas son cosas que veremos más adelante cuando veamos Event Hubs o cuando veamos tal, entonces ya aquí saldrán cosas y podremos verlo, pero en principio, pues quiero que sepáis qué se puede hacer desde nuestro panel de suscripción. Y qué más, pues aquí en información general, que ya es donde hemos visto, si le diéramos aquí, ¿vale? Saldrían el... todos los gastos en detalle, ¿sabes? Pues tenemos un TFS Server, pues vemos dentro del TFS Server qué implica cada gasto, ¿sabes? Pues el Data Transfer Out, pues todo. Aquí podemos ver al detalle que nos supone el costo en todos los recursos, por si acaso, vemos que se nos dispara algún... algún... algún gasto, pues tenerlo controlado. Y, pues, ver, sé que hay que cambiar el tier o, bueno, o esos son los gastos que tiene asociado y ya está y no se puede hacer mucho más. Pues... creo que no me dejo nada, ¿vale? Aquí, bueno, desde aquí, porque yo tengo más suscripciones, entonces, si nosotros seleccionamos aquí todas las suscripciones dentro del embudo, ¿vale? Nos aparecerán aquí ya para elegir las suscripciones, ¿vale? Esto es un pase de Azure, pues que tenía, pero... aquí tengo una cuenta de pago por uso y... y nada, como podemos ver, pues no hay nada, pero desde aquí podemos habilitar y deshabilitar todas las suscripciones a las que tenemos acceso, ¿vale? Entonces, si yo solo quiero ver esta porque es la que tengo acceso y no quiero que meta mucho ruido en... pues en todos los recursos, porque normalmente no se tienen cuatro recursos así y tal, sino que se tienen mucho y hay que ser bastante ordenado metiéndolo en recursos, porque si no, luego no... es difícil encontrar las cosas, ¿vale? Pues ahora yo creo que sí, ya hemos visto lo que podemos hacer con... con... la suscripción y... y bueno, aquí tenemos el... el Security Center, que tiene que ser la actualizada suscripción a nivel estándar para obtener mayor seguridad, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo veremos en detalle en... en vídeos, ¿vale? Ya con... cuando hagamos los... los sites, ya nos daremos un pase por aquí. Pues nada más, hasta aquí el... la parte de introducción. Ahora empezaremos con módulos concretos. Primero vamos a ver los Azure Sites y todo lo que conlleva, todo lo que tiene, que no es poco, porque la idea es ir haciendo a... este curso de forma modular, ¿vale? Primero los sites, luego a lo mejor va a ser de datos, luego igual Azure Functions, pero no ir mezclándolo todo, ¿vale? Vamos a ver bien una parte porque entiendo que a lo mejor a la gente le puede interesar solo ver sites o solo ver Riven Hub o solo ver Azure Functions o solo ver una parte concreta, ¿vale? Entonces voy a dividir el curso de tal forma que... que vas a poder... si tú solo quieres ver a Azure Sites, pues vas a poder ver de una forma muy... muy fácil... qué capítulos pertenecen a Azure Sites. Nada más, si tenéis alguna duda, ya sabéis, dejadlo en la caja de comentarios, os escribidme por Twitter o correo y si no estáis suscritos, suscribiros, porque creo que va a ser un curso bastante interesante y darle a la campanita, ¿vale? Darle a la campanita porque... te mandarán una notificación cada vez que suba un vídeo. Nada más, un saludo y hasta luego.